La urna de plomo Sucedió en un verano de 1921 Roster y Mabel, dos excombatientes de la gran guerra Departían en un restaurante etíope en el corazón de París Hablaban de cualquier cosa pues no tenían nada que decirse Como nada que decirse tienen lo que logran regresar de una gran guerra De pronto, una dama de cabellos blancos entró en el lujoso restaurante Era una mujer imponente, verdaderamente hermosa Hermosura que no desmenecía el cabello algo, muy por el contrario Mabel, que se llevaba un vaso de coñac a los labios Se quedó mirando a la dama Perdonen ¿A dónde vas? Voy a presentar mis respetos a esta señora ¿Respetos? Nunca dejará de ser un Don Juan Querido Mabel Todos vieron como el joven se acercaba a la señora y respetuosamente le besaba la punta de los envantados dedos Bajo una sonrisa triste de ellas Mabel y la mujer hablaron por espacio de unos minutos y luego el hombre se despidió regresando donde estaban sus amigas Pero su frente estaba cercada de algunas arrugas Parece que no te ha ido muy bien en casa Cállense por favor Se trata de los propuestos impúdicos pensamientos, imaginen Esa dama, Louise Morton Encierra en sí misma una estremecedora y extraña historia Hace dos años Ese cabello que hoy es blanco como la nieve Era de un hermoso brazo Esa es una mujer relativamente joven Oh, por lo visto Hay historia, ¿eh? Cuenta, hombre, cuéntase Entendemos algo de aquí, chamba Claro, sí, sí, sí Vamos, cuenta Muy bien Si ustedes lo piden Ustedes han de recordar que hace dos años Se realizaron ejercicios de infantería en la llanura de Solisbury Se trataba de probar ciertos artefactos modernos y de suprimir el caballo en las batallas Por supuesto que aquel asunto era un sujeto de estado Se esperaba probar un tanque gigante de construcción especial Se realizaron los poliminares y el aparato funcionó Sin maravillas hasta En uno de los ejercicios del tanque se detuvo Corson, su inventor, puso una cara muy rara al ser interpelado por el coronel inspector ¿Qué sucede, Corson? No me lo explico Debe ser algo en... Pero fue revisado completamente No me lo explico Este tanque no debió detenerse Teniente Sí, señor Intente hacerlo andar Mire, señor Se están deteniendo todos los vehículos que circulan en este campo de pruebas ¿Pero qué diablos? ¿Qué pasa aquí? ¡Capitán Mabel! ¡Capitán Mabel! Sí, señor ¿Qué está sucediendo con esos motores? Lo ignoro, señor Pues averígulo en el acto Lo siento, señor Pero nadie puede dar una explicación satisfactoria Nadie ¿Cree usted posible que esto suceda por arte de magia, Mabel? Señor En realidad Bueno, no sé Los mecánicos no se lo explican Los motores están en orden Nada falla Está bien Venga conmigo, señor Corson Sí, capitán Capitán Nos marchamos Tendrá que ser a pie o a caballo, señor ¿Dónde está el conductor de este automóvil, Mabel? Me acaban de comunicar que sufrió un ataque de apendicitis Está bien Ordena que se prepare un coche con caballo Señor Corson Lamento que su demostración haya sido interferida Más lo lamento yo Pero esto es sumamente extraño Vamos a discutir esto en el casino Ante una copa de brandy Mientras Mabel nos prepara el carruaje Que sabe Dios Qué arma toste será El capitán Mabel Improvisó con el armón de una pieza de artillería Y un par de mancarrones Un coche lento y duro Pero que avanzaba por el camino Hacia la ciudad Había encaminado por espacio de un cuarto de hora Cuando desde uno de los matorrales circundantes Apareció un hombre de rostro cadavérico Vestido con un traje negro que avanzó Hacia los hombres Alzando una mano Buenas tardes Coronel Morton ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Qué desea? Preguntarle si sus tanques han sido paralizados Sí Lo fueron ¿Pero qué le importa a usted eso? No me importa directamente Señor Corson Pero resulta que mi automóvil También se ha detenido ¿Cómo sabe usted mi nombre? Lo sé ¿Le molesta eso? ¿Le molesta que el nombre de un fabricante De malditos ingenios de destrucción Sea conocido? ¿Está usted loco amigo? Por supuesto que no Aunque a veces pienso que... Que sí Que lo estoy Un momento ¿Qué demonios tiene usted en la cabeza señor? ¿Es usted uno de esos estúpidos pacifistas Que a la hora de la defensa Vienen a llorar para que se les defienda del enemigo? ¿Qué ha querido decir con eso de ingenios de destrucción? Soy un antivelicista coronel Y me repugna todo lo que conduzca A matar seres humanos ¿Es un deber entonces acabar con esos artilugios? ¿Es usted por ventura quien ha producido el sabotaje en nuestros tanques? ¡Mabel! ¡Deténgase hombre! ¡Oye señor! De un salto Mabel descendió del armón extrayendo su pistola y se acercó al sujeto que permanecía impávido Sí Yo he saboteado sus máquinas coronel Yo soy quien ha detenido todos los motores en 10 kilómetros a la redonda ¡Arréselo capitán! No podrá acusarme de nada coronel Perdón señor Creo que este sujeto tiene razón ¿Qué le podremos probar? ¿Ha confesado ser el saboteador? Al fin de cuentas Su ciencia, Corson No es más que Juegos de niños Comparado con la mía ¿Qué ha hecho usted en verdad de notable? Fabricar un tanque más grande que los demás Que se mueve a mayor velocidad y que Dispone de más cañones Eso pudo hacerlo Cualquiera Corson Sin embargo yo he inventado algo mucho más notable Y lo he probado Quiere decir que todo lo que ha hecho es solo para llamar la atención Y... Algo así coronel No sé cómo catalogarlo señor... Señor... Treyser Treyser Para servir a la patria No es necesario que me catalogue usted coronel Ni usted Corson No son dignos Este hombre es un demente No, no se trata de eso Es que tengo un concepto tan pobre de los inventores de máquinas de destrucción Tenga cuidado con lo que dice Treyser ¡Memble! Asuérselo Hágalo subir aquí Está bien ¿Lo llevaremos a examinar mi asombroso invento? Un instante Corson y el oficial se miraron Estaban perplejos El invento del loco debía ser extraordinario De todas maneras, antes de explicar en qué consiste mi invento Es necesario que les dé algunas explicaciones En realidad el secreto es tan sencillo Que hasta usted, coronel, puede entenderlo Señor, si usted lo ordena... No, Mabel Este tipo me divierte Oh, gracias Pero permítanme llevarlos al lugar donde tengo mi invento Señor, puede tratarse de una trampa Es usted más obtuso que su superior, capitán Vengan, por favor Los tres hombres se pusieron en seguimiento de Treyser Que no era perdido de vista por Mabel El que aún esgrimía su pistola Caminaron por entre la alta maleza por espacio de diez minutos Mabel estaba intranquilizándose Y miraba de vez en cuando a su superior Como esperando alguna orden Pero este no se vio por aludido Por último, Treyser se detuvo frente a una roca cubierta por ramas y espadañas Treyser alzó una mano y como por acto de magia La piedra comenzó a girar en ocultos gosnes Ante el asombro de los tres No teman Este es mi laboratorio particular Adelante Después de usted, amigo Treyser Treyser los condujo por un pasadizo bajo y húmedo Iluminado por una luz difusa que admiró a los otros Por último, bajando por una corta escalera Llegaron a lo que era el laboratorio de Treyser Pónganse cómodos Están en su casa Era aquel un recinto de unos diez metros de lado Estaba muy bien equipado con elementos de electricidad Un gran tubo translúcido desaparecía por el techo de la bóveda Hacia el firmamento ¿Eso que tanto les llama la atención? Es lo que me trae los rayos de la tormenta, caballeros He ahí la fuerza de mi ciencia ¿Los rayos de la tormenta? Sí Y yo los proceso a través de estos aparatos Que sin duda son desconocidos para ustedes Ustedes nada saben de esta nueva ciencia llamada electrónica ¿Electrónica? Fuerza eléctrica, querrá decir Pobre oficialito Pero vamos a lo que interesa Observen este aparato Lo he bautizado con un nombre Desmagnetizador Treyser había extraído de un estante de acero Una caja de plomo Del tamaño de una caja de cigarrillos Y lo sostuvo entre sus manos junto a su pecho como con amor El coronel Morton estaba muy interesado ahora ¿Qué es el desmagnetizador? Es un rayo que incide directamente sobre los magnetos Anulándolos No me hagas reír Eso puede actuar a la distancia A la distancia, genial inventor Eso se llama control remoto ahora Jamás oí hablar de eso, Treyser Pues esta es la nueva denominación Para la acción a larga distancia que yo he acuñado Eso se llama inventar Corson No lo que usted hace Coronel Morton ¿Puede darse cuenta de la importancia de este aparato? Por cierto que sí Coronel Va a prestar oídos a las desvarías de este loco Dígame, Treyser ¿Puede su desmagnetizador detener un avión en pleno vuelo? Por supuesto Siempre que esté dentro del radio de acción del rayo Oh, eso sería criminal ¿Criminal? ¿Y qué es la guerra? ¿No es un crimen colectivo? Ah, ah, ah Cálmese, cálmese, Treyser Creo que sería conveniente de que los dos hablásemos de este asunto Hablaremos, pero... En mis habitaciones ¿Vive usted en esta caverna? Circunstancialmente ¿Qué hay de los motores detenidos? Cuando terminemos nuestra charla Los volveré a activar Y vengan, por favor Treyser los hizo pasar a una habitación pobremente amoblada Donde había una cama Una silla Y un ropero Tomen asiento donde puedan Treyser Dígame ¿Qué le ha hecho sentirse tan amargado de la humanidad? ¿Amargado? ¿Yo? No sé de qué hablar Ah, vamos, vamos No intente esconder sus sentimientos Usted es un amargado No niego que su invento puede ser notable Pero yo... Sí, 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 sí Tal vez tenga usted razón, coronel Llevo dentro de... De mí La amargura de la hiel Una vez tuve yo Una esposa Y un hijo Nada le recuerda a coronel ¿Mi apellido, Treyser? ¿Qué debe recordarme, Treyser? Debe recordarle, coronel Morton Que usted asesinó a mi hijo ¡Usted asesinó a mi hijo, coronel! Yo No hay dudas de que es usted un hombre loco Está loco de remate Si me ha hecho venir aquí para... Ah, no es sensato seguir escuchándolo, coronel Morton Al contrario Todo lo que aquí hablemos está relacionado Con lo que existe en esta caja de plomo Caballeros Tal vez usted recuerda que El batallón que usted comandaba, coronel Estaba copado por el enemigo ¿Usted sabía que tarde o temprano Sus dos mil hombres serían aniquilados en el SOM? ¿Recuerda eso por lo menos? Sí Sí, 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 pero Yo no fui culpable de lo que aconteció Yo debía cumplir órdenes Sí, sí, sí Ahora todo me parece más claro Capitán Mabel No tenemos más alternativa que sacrificar a una patrulla Esperamos sus órdenes, señor Escoja doce de los mejores hombres para una patrulla suicida Que corte esos alambres de púas Yo creo, señor, que... Es una orden, capitán Fueron escogidos los doce hombres Solo cuatro de ellos eran noventajos Los demás no deseaban morir Eso fue lo que sucedió, Tracer Sí, eso fue Uno de los cuatro voluntarios, coronel Era mi hijo Joe Lo... Lo siento Lo siente Siente haber mandado al matadero a esta docena de soldados ¿Qué otra cosa podía hacer? ¡Rendirse! Con ellos salvaba la vida de dos mil seres humanos ¡Rendición! ¿Qué clase de patriota es usted? Patriota Antes que patriota Soy padre, coronel Es usted un pobre tonto Y usted un engreído Ladrón de ideas Por favor, caballeros Me estoy conteniendo, Tracer Solo porque me ha interesado lo que tenga que decirme respecto del desmagnetizador Pero si sigue insultándonos Tendré que enjuiciarlo Por lo demás Mis hombres Jamás se preocuparon de los riesgos de sus vidas Tratándose de una acción de honor Sus hombres, dijo ¿Sus hombres? Entonces las madres Los padres que los criaron No tienen ningún derecho a rebelarse Un momento, señor Tracer Está usted tomando este asunto equivocadamente ¿Estuvo en el frente? Sí Sí Luché por Inglaterra Sin duda alguna Luchó detrás de un escritorio Disparando tinta y goba de borrar No quiero polemizar Claro que es mejor que no Soy enemigo jurado de los que asesinaron a mi hijo ¡Le prohíbo usar ese lenguaje! Sin embargo, coronel Yo uso el lenguaje que quiero Mi pobre esposa murió Cuando supo la noticia De las... Sí De la muerte de Joe Entonces yo juré que tendría que destruir toda máquina bélica Escuche, Tracer De no haber mediado la acción de la patrulla En que iba su hijo La acción habría sido perdida por nuestras fuerzas Habríamos sido derrotados No me hagas reír, capitán Nuestros enemigos, si es que eran nuestros enemigos Estaban derrotados Al segundo año de comenzar la lucha Entonces, ¿qué objeto tenía enviar a la muerte a sus soldados, coronel? Señor Corson Capitán Sí, es mejor que nos marchemos Aún no he terminado, coronel Morton Yo siempre pensé que usted había sido Quien enviara a mi hijo a la muerte Y pensé primero en asesinarlo a tíos Pero eso no era castigo suficiente Había otro sistema ¿Ve estas fotografías acá en la pared? Gran Dios No puede ser Es... Es mi esposa Pues esta es mi venganza, coronel Morton Lo castigaré moralmente Y en una forma Que ha de recordar toda la vida Pero... ¿Pero qué hacen estas fotografías aquí? Vamos por partes, coronel Usted sabe que soy el creador del invento extraordinario que ya conocí Ese invento... Solo usted podrá entregarlo a la patria ¿Dónde quiere ir usted a parar? ¿Desde cuándo no ve a su esposa, coronel? Desde hace cuatro días Dígame qué significa usted para ella No estoy aquí para responder a sus, eh... Estulticias ¿Lo cree así? Tracer depositó suavemente sobre la mesa la caja de plomo Que hasta ese momento había tenido sobre su corazón Y su rostro casi tocó el del otro por sobre la madera ¿Qué significaría para usted esta caja, Morton? Para usted, Corson El oficial superior miró de hito en hito al loco Entonces Mabel y Corson se dieron cuenta de la intención oculta de éste En la mente del coronel estaba tomando cuerpo una idea codiciosa Poseer el desmagnetizador Morton miró a Corson y luego al capitán Se pasó la lengua por los labios Mabel vio que las manos de Corson comenzaban a temblar levemente Evidentemente Tracer había disparado bien su dardo emponzoñado de codicia ¿Qué... ¿Qué pretende, Tracer? Su esposa es bella Es hermosa La conozco Yo quiero entregarle a usted esta caja Que significa poder Honores Y la jefatura general de nuestros ejércitos Máxima ambición de un militar Aún más Podría llegar a primer ministro Todo esto A cambio de... Se hizo un silencio Morton estaba sudando La cabeza inclinada sobre el pecho parecía haber dicho sí antes de oír la proposición total Evidentemente el oficial luchaba contra su conciencia Todo esto a cambio de... De su esposa ¡Miserable! ¡Yo me voy alto! ¡Cuidado con lo que hace! O le meto una bala en los sesos También va para ustedes Esta es mi proposición Esta es mi proposición, coronel Envía a su bella esposa por esta caja Y yo La estaré aguardando Y no olvide, coronel Morton Que en esta caja de plomo Recibe su brillante y fulminea carrera Que puede compartir con este advenedizo llamado Corson ¡No le permito que venga! ¡Cállese usted! Dentro de esta caja está el arma que la patria necesita Y usted es un oficial de honor, Morton Que ama a su patria, pero... Que también tiene ambiciones Porque las tiene, ¿verdad? Envíeme a su esposa, Morton Y será usted el primer ciudadano de Inglaterra Después del rey, naturalmente ¡Ah! Cuando se marchen Usen sus automóviles Ahora podrán Son útiles El coronel líbido de ira Fue conducido a su casa por Mabel Mientras Corson se encaminaba a su despacho Los dos hombres iban pensando en lo mismo O al menos intentaban no pensar En las palabras de Tracer, pero... Ambiciones 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 Morton contó a su esposa Lo que le sucediera Evidentemente ese hombre está loco, querido Puede ser Pero también es una verdad inmensa De que en esa caja de plomo Se encierra un poder ilimitado ¿Y qué piensas ahora? Eh... Oh... Eh... Mandarlo al infierno, por cierto Pero el coronel Morton Ya no tendría descanso No tendría descanso jamás Por las noches La caja La caja Sí Sí, sí, sí Dámela, Tracer Dámela Tome cualquier cosa Dámela 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 ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Déjame solo Déjame solo Mis saludos, coronel Morton Firmado Tracer Debí imaginar que era él Buenos días, capitán Maybel Buenos días, señora Estoy aquí para inquirir Con la salud del señor coronel Se le está echando de menos En el regimiento Él está algo desmejorado, capitán Pero creo que se repondrá Creo que se repondrá Muchas gracias por su visita Le acompañaré hasta la puerta Gracias, señora ¿Quién era, Luis? ¿Vino? ¿Vino Tracer? Oh, no, querido Era el capitán Maybel Que preguntaba por tu salud John Amor mío Sigues pensando en esa caja, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí No puedo negarlo No puedo Siento que la ambición Me robe las entrañas Luis Necesito apoderarme De esa caja John, pero es ¿No comprendes Lo que significa para mí? Gloria Poder Estoy yo de por medio El día más tarde Morton caía enfermo Los médicos no estaban muy optimistas Era un hombre de apenas 45 años Pero que sin embargo se estaba consumiendo Cuando el capitán Cuando el capitán me lo vio Morton aparentaba 60 años de edad John se muere, capitán ¿Pero de qué, señora? ¿De qué? De, de deseo Capitán Deseo pedirle un favor Sí Condúzcame a presencia de Tracer Por Dios, señora Morton ¿Acaso usted no sabe qué? Condúzcame, por favor Se lo suplico No, perdóneme Pero no puedo hacer eso Está condenando al coronel A una muerte cierta, capitán Señora Morton Pero, pero No puedo hacerme cómplice De esa monstruosidad ¿Salvar la vida de John Es una monstruosidad? ¿Y usted? No soy yo quien muere, capitán Mabel Es usted admirable, señora Morton Solo soy una esposa que ama a su marido Y está dispuesta a cualquier sacrificio Por salvar su hija Puede usted marcharse, capitán Esa ella a quien quiero aquí Tracer, escúcheme Yo te... Quédese O no hay trato Está bien Estaré cerca de aquí, señora Morton No pase cuidado por mí, mi buen amigo Tracer Condujo a su prisionera a su cuarto La dama con el pecho palpitante Se detuvo en medio de él Entonces Vio sus fotografías Pegadas en la pared No se extrañe, Luis La amo desde que Su marido Asesinó a mi hijo Y causó la muerte de mi esposa Al fin ha llegado usted Sabía que la ambición es más fuerte que el amor Se equivoca Mi esposo no sabe que yo estoy aquí Oh Abnegación, entonces John se muere, señor Tracy Necesito la caja de plomo Por ella he venido Estoy dispuesta a pagar su precio Pero por favor Deme esta caja Será suya, Luis Será suya Démela Y tómeme Ese es su trato Su trato vil No es así Hombre miserable Lo desprecio Su desprecio no me alcanza, Luis Tengo que cumplir el juramento que hice a mi esposa Vengarme del asesino de nuestro hijo Pero vengarme de una manera que jamás olvidaría Como Como jamás olvido yo a mis muertos La mujer de Morton será mía Y él morirá No Usted dijo que Yo he venido aquí dispuesta a cumplir con mi parte No va a cumplir con la suya Será usted tan canalla Mi esposa era como usted Abnegada Tal vez no fui yo un buen marido Pues la mitad de mi vida lo pasé en este laboratorio inventando cosas Pero ella me amaba Tampoco el coronel es un buen marido para usted Es el mejor de los esposos Sin embargo la dejó venir sola a entregarse a mis garras Él no sabe que estoy aquí Oh, sí, sí, lo sabe y lo supo siempre Y está deseando en su lecho de muerte Que usted se entregue a mí para obtener esta caja ¡Cállese! ¡Cállese usted! Tracer miró a la llorosa joven de una manera enigmática Luego lentamente se encaminó a la mesa De donde tomó la caja de plomo Esta es la caja, Luis Dentro de ella está el signo de la guerra La destrucción De la muerte de la humanidad Yo se la entrego a usted ahora Llévesela al coronel Y que él sea feliz Pero yo... Yo pensé que... ¡Márchese! ¡Márchese, por Dios! Mi venganza va dentro de esa caja La he conservado conmigo todos estos años Esperando este momento Y el momento ha llegado ¡Márchese! ¡Márchese! ¡John! ¡John, querido! ¡John, la tengo! ¡La tengo así, mi amor! ¡La caja la tengo! ¡Oh! Luis ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Mabel! ¿Por qué permitió Que lo es? Amor No he hecho nada de lo que pueda avergonzarme Lo juro por Dios Y Mabel Es testigo La caja... La caja es tuya, John, querido Es tuya La trémula mano del coronel Abrió la caja con la llave que iba junto a ella Ahí debía estar el arma poderosa que lo haría Emperador El moribundo pareció revivir Mabel y Luis Vieron que todos En sus energías Volvían momentáneamente A él A su físico Morton giró la llave Y comenzó a levantar la tapa Entonces El grito de muerte del oficial Retumbó en la casa ¡Guardel! ¡Guardel! ¡Caray! Nos has mantenido en suspenso, Mabel Pero... ¿Qué fue de tránsito? Se suicidó a poco de entregar la caja a la señora Morton Haciendo volar su laboratorio Y con él, su invento ¿Su invento? Sí Pero... ¿No estaba dentro de la caja de plomo? Lo que causó el síncope Que mató al coronel Morton Y que estaba dentro de la caja de plomo era Como había dicho Tracer El signo de la guerra ¿Saben lo que era? Era un corazón humano ya seco El corazón de su hijo Joe Tracer Un simpático drama ¿Verdad? Buenas noches Ha 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 Gracias.